R-R-R-Rico R-R-R-R-R-R-R Con mi novia de Nayuatay Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir oler El ole es como un repique de parillos españoles Cuando uno cito la otra todas van a cantar Soltan dos ores y queda la niña entera Y unos ojitos de almendra le responde ole ya El ole es una palabra que no tiene explicación El ole es como una rosa que nace en el corazón El ole es un hijo mío, yo no lo puedo entender Yo no quiero que me diga, ole es como le llora y llora Que me suenen los tambores, pa' seguirte esparrando Que me suenen los tambores, pa' seguirte esparrando Si ya viene el carnaval, le traigo otro vacío Si ya viene el carnaval, le traigo otro vacío En este carnaval me voy a desplazar Me voy a raspar el bolo, me voy a pintar la boca Me pondré una chacleta y un traje de mi mamá Las mujeres delgaditas bailan sabroso y con ganas Las mujeres delgaditas bailan sabroso y con ganas Si puyas con eso, y es que la gordita No asoma los huesos y la delgadita Si puyas con eso Y es que la gordita no asoma los huesos Y la delgadita si puyas con eso Y es que a la gordita si le siento peso Y la delgadita puyas con el hueso No asoma los huesos No asoma los hueso Agú y la delgadita si puto Ni una delgadita si lo Luby prominita Fuenました